Acabamos de ver el informe de la semana, lo prometido, bueno, parece una broma, de malo, de buen gusto, es deuda. Está ya Martín Guzmán con nosotros. Gracias por haber venido, Martín, y por haber elegido el programa. Muchas gracias, Iván. Es un gran placer y buenas noches. Bueno, cautela, festejo, un optimismo moderado. ¿Qué es lo que tienen hoy en el gobierno después de lo ocurrido? Bueno, por una parte se ha dado un paso importante. Era una de las prioridades de los primeros meses de gestión poder resolver, del primer año de gestión en general, el problema de endeudamiento insostenible al que se había llegado durante los años previos. Eso a deuda insostenible era una carga muy pesada para el país que le iba a impedir ponerse de pie y poder recuperar el crecimiento con oportunidades. Así que en ese sentido, obviamente que es un paso importante. También, obviamente, cautela porque esto no resuelve todos los problemas de la economía argentina, ni mucho menos. Argentina tiene fuertes problemas estructurales que necesita resolver y se va trabajando en una agenda en esa dirección, en un contexto que es un contexto muy especial, que es el contexto de la pandemia, que obviamente ha afectado a las prioridades. Pero el rumbo está claro y vamos hacia allí. Decías recién que es un paso importante en una serie de problemas estructurales que tiene. ¿Cuáles son? Supongo que este habrá sido un primer gran check. ¿Cuál es el resto, digamos, los inmediatos? Bueno, si repasamos la historia argentina, lo que vemos es una historia de fuerte inestabilidad macroeconómica, periodos de crecimiento, de booms, seguidos de caídas, problemas para incluir a buena parte de nuestra población en los mercados de trabajo formales, informalidad es muy alta en Argentina, problemas para generar valor agregado. Entonces, lo que nosotros buscamos es transitar hacia una estructura productiva que sea inclusiva, o sea, que genere trabajo, que sea dinámica, que le agregue valor, que a Argentina le pueda agregar valor a aquello que produce y que también sea estable. Me gusta hablar de tranquilizar la economía. Queremos una economía en donde haya un ambiente de seguridad económica que le permita a las personas crecer en un ambiente mejor para el desarrollo de sus capacidades. Ahora quiero ir a cómo se hace eso, porque vos creo que fue una agenda argentina justamente que hablaste de todo este concepto de tranquilizar la economía, o que querías una economía tranquila, pero previo a esto, hoy pensaba cómo hubo, bueno, algunos exfuncionarios del gobierno del expresidente Macri que apoyaron de alguna manera y celebraron el acuerdo de la Argentina y hubo otros que lo criticaron muy duramente. Me quiero centrar en la cuestión más ecuménica de la celebración por el acuerdo. Esa idea transversal, digamos, de que Argentina llegó, o se sacó un problema encima, de mínima. ¿No hace que se disipe la responsabilidad que tuvo la gestión anterior en los perfiles, por ejemplo, de vencimientos de deuda? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Primero, la idea de deuda sostenible. Deuda sostenible es una condición necesaria para cualquier proceso de desarrollo sano. Sano en el sentido de que incluya a toda nuestra gente en los mercados de trabajo y que sea virtuoso, que nos dé más oportunidades. Y por lo tanto, deuda sostenible tiene que ser una política de Estado. Eso es lo que nosotros hicimos. Nosotros, en cada paso que dimos para resolver este problema, involucramos al Congreso. Y el Congreso nos apoyó de una forma masiva. Dos leyes por unanimidad en el Senado, por casi unanimidad en la Cámara de Diputados, un trabajo muy importante de nuestras senadoras, senadores, diputados, diputadas. Un comportamiento responsable de la oposición en la idea de poder restaurar la sostenibilidad de la deuda. Pero tengamos en claro que lo que pasó antes, lo que hizo el gobierno anterior, no se tiene que volver a repetir. Nosotros tenemos que trabajar para proteger a Argentina, para cuidar a Argentina e impedir que el país, con cualquier gobierno de turno, se integre financieramente de una forma danina que nos deje niveles de deuda y después aplasten el crecimiento y aplasten las oportunidades, que fue lo que pasó en los últimos años en la economía argentina. Entonces, política de Estado y todos juntos, pero no olvidándonos del pasado y generando condiciones para que el pasado no se vuelva a repetir. Nosotros queremos justamente transitar hacia un nunca más de los ciclos de sobreendeudamiento. Ahora, Martín, cuando vos decís una economía tranquila, nosotros siempre hablamos acá del orden, de qué importante es el orden, no solamente el tema de seguridad, sino también que un empresario puede invertir sabiendo que va a tener ciertas condiciones en los próximos años y un trabajador o una trabajadora puede, digamos, prever o puede planear su vida sabiendo que va a tener una X cantidad más o menos que oscilarán de ingresos como para poder darle alguna tranquilidad en materia de estudio a sus hijos, materia de salud, vacaciones. Digamos, estoy hablando de cuestiones elementales que no han pasado en los últimos años en Argentina. La gente que está del otro lado dirá, bueno, no es la primera vez que hay alguien que quiere darle previsibilidad a la economía argentina. ¿Por qué deberían confiar los sectores productivos y también los sectores del trabajo de que esta vez puede llegar a ocurrir? Bien, bueno, la realidad es clara. Décadas y décadas de inestabilidad macroeconómica y obviamente que eso hace a veces difícil que la gente pueda convencerse que la situación puede ser distinta y nos acostumbramos a comportamientos más bien defensivos, como lo que pasa con la dolarización, que la Argentina es un problema profundo. Ahora, no hay alternativa, más allá de si se cree o no se cree, lo que hay que hacer es trabajar persistentemente en construir la confianza en que se puede y trabajar persistentemente en hacerlo, en generar condiciones de estabilidad, en generar condiciones de robustez para la economía argentina para alcanzar esa tranquilidad económica de la que hablamos. No hay alternativa si queremos tener una economía con más oportunidades, con más estabilidad, con más dinamismo. Hay también, yo lo digo siempre acá y a esta voz le aprovecho de plantearlo, se lo he dicho también a la vicejefa de gabinete, que me daba la sensación, a contramano de lo que dicen muchos economistas por ahí con un tema fiscalista, que Argentina estaba gastando, está gastando poco en una situación como esta que estamos atravesando. Pero bueno, son más voces las que dicen que Argentina está gastando y emitiendo mucho y que eso después puede provocar un fogonazo inflacionario. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, primero, vino el coronavirus, le pegó al mundo el coronavirus, la economía mundial está cayendo de una forma muy fuerte, esta es una crisis que no tiene precedentes en la historia del capitalismo moderno. Es una crisis a cómo se organiza el sistema económico. Y nosotros desde aquí actuamos con la máxima celeridad y con decisión, pero también hay restricciones. No es que uno cuenta con financiamiento para hacer cualquier cosa, sobre todo en el contexto en el cual Argentina recibió el coronavirus, que era el contexto de unas finanzas públicas que habían sido muy dañadas. La crisis desde el año 2018, Argentina viene transitando una muy profunda crisis económica. Lo que nosotros dijimos fue vamos a seguir un conjunto de principios. Ordenemos, planeemos, hagamos una estrategia para lidiar con el coronavirus. ¿Cuál es el primer principio? Bueno, el presidente definió que el primer principio es cuidar la salud de las argentinas y de los argentinos. La vida es lo primero. Y por eso fuimos definiendo distintos tipos de cuarentenas. Ahora, esas cuarentenas obviamente afectan al sistema económico porque reducen la circulación y la economía está preparada para que haya circulación de personas, de lo que se produce. Entonces seguimos dos principios más. Protejamos a los sectores que caen en situación de alta vulnerabilidad y también protejamos el saber hacer de la economía, el trabajo formal y a las empresas. Porque vamos a necesitar ese trabajo y a esas empresas hoy y también mañana luego de la pandemia para que podamos tener condiciones para recuperarnos y crecer bien. Y por eso adoptamos medidas como el ingreso familiar de emergencia, la extensión del aguache, la extensión de la asignación universal por embarazo, todo en pos de proteger a sectores que caigan en situación de alta vulnerabilidad. Y medidas como la asistencia al trabajo y la producción, subsidio de salarios, medidas de crédito, reducción de las contribuciones patronales para darle a las empresas y a los trabajadores un ambiente mejor, la posibilidad de defenderse al impacto del coronavirus. Y todas esas medidas nos están ayudando muchísimo. Ahora, magia no se puede hacer ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Pero son medidas que están resultando muy efectivas como parte de una estrategia para lidiar con el coronavirus. ¿Hablas con empresarios? En el sentido ¿hay interconsultas? ¿Hay diálogo? ¿Hay idas y vueltas? Bueno, hemos tenido varias reuniones por Zoom. Sí, claro. Ahora con la pandemia, ¿cierto? Antes de la pandemia había habido algunos almuerzos muy valiosos, pero bueno, en este contexto... Te pregunto porque muchas veces, no todos, por supuesto, pero uno escucha que en el marco de lo que vos estás mencionando, de la asistencia que está haciendo el Estado a muchas empresas, en un escenario distinto, a lo mejor con un gobierno de distinto signo, habría una fila de empresarios agradeciéndole al presidente, al ministro, a los ministros, digamos, no importa quién, la asistencia a estas compañías. Y en cambio, lo que uno ha visto, tal vez por el caso Vicentín como disparador, pero con algunos otros episodios también, es, bueno, no cierta modorra, a lo mejor, en ese reconocimiento. ¿Ustedes lo sienten o no? ¿O sienten que hay un buen diálogo con el sector empresario? Bueno, lo que pasa, Iván, es que el diálogo pasa por otro lado. Nosotros, el diálogo lo tenemos en pos de que cada parte entienda la visión de la otra parte, pero no hay un diálogo para pedir que nos agradezcan. Nosotros gobernamos para la gente y, bueno, nos dedicamos a la gestión. Pero, bueno, el diálogo sí que existe y que es bueno y que es útil y funcional a la idea de una economía argentina mejor para todas y para todos. ¿Cuál va a ser el dinamizador? Ahora quiero ir al Fondo Monetario, Club de París, bueno, hablar de algunos detalles y me podés contar de la propia negociación, es decir, si fue un proceso o si esto como la, no sé, yo no soy un gran conocedor del automovilismo, pero en la Fórmula 1 o en el rally tenías un co-conductor que te va diciendo volantear y es medio a la que sale, pero post-pandemia que no sabemos cuándo va a ser. ¿Va a haber una idea del Estado como dinamizador a través de créditos, a través de alguna herramienta de esta naturaleza o es algo que no han evaluado todavía? No, sí, sí, lo hemos evaluado porque estamos trabajando en la ley de presupuesto para el año 2021 que es lo que ordena a todo el esquema económico. Todas las medidas económicas se dan en un marco de consistencia con un programa fiscal y un programa de financiamiento del programa fiscal que es lo que implica un programa monetario también. Así que, bueno, son todos temas que se vienen trabajando. No distinguiría tanto la post-pandemia de la pandemia, que hay una cierta continuidad y nadie sabe cuándo la pandemia va a terminar. Entonces, uno va haciendo planes y tomando medidas para lidiar con la situación hoy y mirando hacia el futuro. Perdón, me interesa eso porque yo pensaba como una situación en la cual hoy el Estado está muchísimo más presente y en una post-pandemia en donde el Estado podría actuar como dinamizador pero donde el sector privado debía tener protagonismo para volver a levantar las persianas que no están pudiendo por la pandemia. A eso me refería. Bueno, pero a ver, si querés que lo pensemos en términos de un escenario de post-pandemia, pensemos cuál es la situación que va a tener la Argentina en ese momento. Venimos de una crisis macroeconómica que estamos resolviendo y de una crisis del coronavirus y una crisis económica mundial. Va a haber capacidad instalada en el país, recursos que no van a estar siendo utilizados y todavía va a haber falta de confianza en el mundo en general sobre cuán rápida va a ser la recuperación. En un contexto así, el Estado tiene que tener un rol central. Tiene que tener un rol central de la mano del sector privado y justamente ayudando al sector privado, impulsando a la demanda agregada, impulsando al mercado interno de una manera que también genere confianza en el sector privado para producir. Porque el sector privado para tener incentivos a producir tiene que pensar que lo que se produce se va a poder vender y el Estado tiene un rol muy importante en empujar esa expectativa que lo que se produce se va a poder vender. La obra pública va a ser muy importante, los planes de vivienda, la construcción en general, pública y privada van a ser muy importantes y el rol del Estado empujando a la demanda agregada va a ser también muy importante en la pospandemia. Este escenario que políticamente esto es una visión mía, le dio aire al gobierno, ¿cómo se gesta? Es decir, cuando vos llegás al Ministerio de Economía y conversás con el presidente, con la vicepresidenta, con la coalición, decís, bueno, vamos a ver qué quieren los acreedores o yo tengo esta hoja de ruta y los acreedores van a tener que acomodarse lo más posible a esta hoja de ruta. Es decir, ¿cómo se negocia, cómo se reestructura una deuda? Bueno, se define cómo seguir un proceso, es una estrategia integral en donde uno define cuál va a ser el esquema de acciones, obviamente que en el Interim hay que mantener cierta flexibilidad. La forma en que esto funcionó fue que, bueno, yo venía hablando con, por entonces, presidente electo o antes inclusive cuando era candidato con Alberto Fernández y veníamos, primero, lo importante es identificar el problema, ¿sí? Había distintas visiones sobre qué hacer. La visión que nosotros teníamos era, aquí hay un problema serio, hay un problema de endeudamiento muy profundo que requiere, no de una solución liviana, sino de una solución profunda. Hacer algo liviano no es solución, lo que hace falta es una reestructuración. Tener identificado el problema es el primer paso porque si no, ¿hacia dónde uno va? Entonces, el horizonte era alcanzar eso, una reestructuración lo suficientemente profunda como para darle el aire que Argentina necesita para ponerse de pie. Y luego definimos una estrategia de cómo íbamos a llegar a ese punto. Hubo primero dos meses y medio de un involucramiento a nivel internacional con el G20, con el FMI, con la comunidad internacional en general, en el cual se evaluó la capacidad de pago del país de una forma aún más prolija y precisa de cómo se venía haciendo antes de estar aquí. y hubo un proceso interno también en donde se fue trabajando en restaurar la sostenibilidad como una política de Estado. Juntar a todos los frentes políticos, que es lo que ocurrió en el Congreso, el apoyo de todas las gobernadoras y gobernadoras del país, intendentes, intendentas, el sector privado, los sindicatos, todo eso fue un proceso. Y luego comenzar las negociaciones formales con nuestros acreedores privados sobre la base de ya un análisis muy preciso de la sostenibilidad de la deuda, el de Argentina, el Fondo Monetario Internacional se había hecho otro y bueno, y así fuimos siguiendo un proceso. Y eso fue lo que nos dio la posibilidad de estar en donde estamos, hubo una legitimidad muy fuerte tanto a nivel interno como a nivel internacional del proceso que siguió Argentina. Bueno, finalmente se pudo llegar a un acuerdo con el grupo mayoritario, aún está abierta la oferta, el 24 de agosto termina esto, pero eso fue lo que se hizo, se siguió, se definieron los problemas, se definió el objetivo y se estableció una estrategia para llegar a ese objetivo. Yo sé que no sos de polemizar Martín y tampoco es la idea, pero cuando lo habrás escuchado, no sé si tenés tiempo, digamos, si sos de consumir medios, pero si no, siempre alguien hace llegar a este tipo de cuestiones. Se han referido a vos al comienzo y en el proceso cuando algunos crean que naufragaba la negociación en términos en términos muy despectivos, cuando escuchabas eso, si es que lo escuchabas, y ahora que se resolvió de una manera en que, insisto, hay cierta transversalidad en un reconocimiento al acuerdo, ¿te pasa algo emocionalmente en ese sentido o no? A ver, no porque... Está claro que las emociones no forman parte de tu temperamento, pero digo, al margen de eso... Tengo emociones, como cualquier persona, pero lo que pasa es que ya sabíamos que era así. Bueno, en algún momento he dicho y hemos dicho que iba a haber mucho ruido, mucho ruido porque hay grandísimos intereses en juego. Pensá que estamos hablando de recortar pagos por 37.700 millones de dólares en 10 años. 37.700 millones de dólares es mucho dinero. Es lógico que haya ruido. Y va a haber muchísimo lobby, voces que iban a hacer resonar sus mensajes en el contexto de una negociación. De hecho, en todo caso es una señal de que estábamos haciendo las cosas bien y que estábamos en el camino de buscar lo que queríamos, que era defender los intereses de las argentinas y los argentinos, su presente y su futuro. Y te sentiste apoyado en todo momento por el presidente y por la vicepresidenta? Absolutamente, por ambos. Y eso es siempre fundamental porque una reestructuración es un proceso político en donde tienen que estar a unadas las voluntades de qué es lo que se quiere lograr. Y aquí ha habido liderazgos realmente muy positivos para Argentina, para cuidar a Argentina. el presidente fue muy firme y tomó decisiones que le van a hacer muy bien a Argentina y que ya le están haciendo bien a Argentina. En un momento, no recuerdo en qué etapa, pero hubo una comunicación, creo que fue audiovisual, no solamente, digamos, por teléfono, una llamada, una call, como dicen los americanos. creo que fue, vos corregime, no quiero cometer una injusticia, pero el representante para América Latina de uno de los fondos más importantes o de varios fondos que, bueno, hubo advertencias bastante subidas de tono en la que creo que te dijeron cosas como que te podían correr si ellos querían o que podían esperar al próximo gobierno. Bueno, advertencias fuertes, supongo que a lo mejor así son las negociaciones, no lo sé, pero que cuando nosotros las contamos si es que contamos la verdad, nos llamó la atención. ¿Cómo son esos momentos si es que existieron? Es lo primero que te quiero preguntar. Bueno, estas, de vuelta, son negociaciones donde hay muchísimos intereses en juego, donde hay gente que tomó decisiones antes, que fue cuando el gobierno de Cambiemos comenzó con el proceso de endeudamiento, donde había otras expectativas y que convenció a mucha otra gente de prestarle a Argentina a ciertas tasas tasas 7% promedio en dólares cuando en el mundo se pagaba cero, que reflejaba que había un riesgo muy importante. Lamentablemente, a la economía le fue muy mal durante el gobierno anterior y la deuda quedó en una situación insostenible. No se pudo pagar porque no se podía, no es que no se quería, sino que no se podía y hubo que reestructurarla. Obviamente que en una negociación en donde hay tanto en juego pasan un montón de cosas. Son durísimas, pero está bien que así sea. Está bien que así sea porque significa que cada parte está defendiendo sus intereses. Así que esto lo tomamos como algo muy normal, como parte de un proceso de negociaciones. Desde adentro se ve distinto porque ya sabemos hacia dónde vamos y sabemos qué esperar. Ok. Cuando, digo, otra de las cuestiones que durante el proceso se tomó cuando uno hablaba con representantes de los fondos o cuando uno hablaba incluso con economistas argentinos, pero que por ahí trabajan más vinculados del sector financiero, se tomaban con cierta sorna las manifestaciones, por ejemplo, de lo que salió, creo que fue por primera vez en Project Syndicate de la carta en apoyo de los economistas más importantes a nivel global, donde había incluso economistas de corte muy antipopulista, si se quiere, como el caso de Haussmann, hasta Stiglitz y otros economistas de lo que pueden ser el mainstream de la academia o lo que fue el encuentro en el Vaticano, bueno, todas esas cuestiones que formaban parte por ahí del entorno de la negociación, ¿sirven o son más para el ruido, para el barullo? No, no, el apoyo, el notable, masivo apoyo que hemos tenido a nivel internacional por parte de los referentes y las referentes más importantes del mundo en el tema, obviamente que ha ayudado. Vamos a olvidar, estamos hablando de los nombres que dabas, de todo el espectro ideológico, por ponerle un nombre, de derecha a izquierda o de centro derecha a centro izquierda, los mayores referentes a nivel mundial apoyando un proceso, apoyando lo que estaba haciendo Argentina y eso obviamente que ha sido de mucha ayuda. Pero insisto, Iván, esto es un proceso en el cual es normal que haya mucho ruido y que si hablasen bien de nosotros es que no estaríamos haciendo las cosas bien. Si hablasen bien los acreedores de lo que estábamos haciendo en ese momento es que hubiese significado que no estábamos empujando lo suficiente como para proteger a Argentina. Al final nos pusimos de acuerdo en un lugar en el cual Argentina hizo un esfuerzo importante, el máximo que podíamos hacer protegiendo la idea de cuidemos a toda la Argentina y no solo un sector y los acreedores también hicieron un esfuerzo importante aceptando una reducción sustancial de los pagos que tenían programados. Otra de las críticas también muy extendidas fue el corrimiento del VPN, digamos, ¿no? Que era, bueno, arrancaron en 39 y terminaron en 50 y casi 55, una cosa por el estilo. yo supongo que, no lo sé, digamos, supongo que en general forman parte de estos tironeos, pero fue un error, fue parte de la estrategia, fue, bueno, esto que uno cede y va, mientras cede el otro, haber arrancado en un número y haber terminado en un número con un gap tan alto. pero en toda negociación las dos partes ceden un poco, si no, no hay negociación. Sí, por supuesto. Y eso fue lo que ocurrió en una negociación. Exacto. Bueno, nosotros en algún momento teníamos una oferta que en esa medida de valor presente neto andaba por los 90, ¿sí? Así arrancamos. Arrancó por los 90 la oferta. Lo primero que recibimos en diciembre anduvo por ahí, pero, bueno, arrancamos, obviamente, muy lejos. Costó, digamos, es un proceso que se entienda cuáles eran las restricciones que Argentina enfrentaba. Realmente que había un problema en serio, un problema macroeconómico muy fuerte. Argentina había vivido un descalabro macroeconómico. Todos los indicadores económicos y sociales se deterioraron a una velocidad notable desde abril del 2018 al momento en que asumimos el gobierno el 10 de diciembre del año pasado. Entonces, bueno, esto es una negociación y así funciona. ¿Qué le dice y ahora me quiero meter ahora sí en el año que viene en el tema del déficit Fondo Monetario Club de París, que no sé si va a ser el año que viene o este, ¿qué le dice el Martín Hacedor este al Martín que estudió las reestructuraciones de deuda? O al revés, ¿ese Martín está conforme con este acuerdo? Bueno, primero que obviamente que hay una sensación de conformidad en el gobierno en general, estamos, pensamos que es un paso importante el que se ha dado y por supuesto hay que siempre mantener la calma y la cautela porque hay un montón de problemas más por resolver y hay que seguir trabajando minuto a minuto en resolver todos esos problemas para dejarle a nuestra sociedad un ambiente de tranquilidad económica. En cuanto a lo previo que es la visión que tenemos como gobierno en general el conocimiento siempre es bueno para hacer políticas públicas el conocimiento ayuda a tener políticas públicas mejor orientadas hacia los objetivos que se buscan entonces el conocimiento académico es un valor en general más allá de una persona y pero digo es atípico que alguien no atípico puede haber algunos ejemplos pero no es súper habitual que alguien estudie un tema aunque sea su punto nodal digamos de su actividad académica y después pueda formar parte de un proceso de esa naturaleza a eso me refiero ¿cómo se vive? no bueno se vive con mucha paz no es habitual no es habitual por ahí a eso me refiero que esa sea la palabra central no sé si paz por ahí es la palabra central yo creo que es la que lo definía en este contexto porque aquí hay un conjunto de gente muy comprometida con Argentina bueno ayer mencionabas el evento de Agenda Argentina muy comprometida con Argentina que durante cuatro años había estado reuniéndose discutiendo pensando en cómo tener un esquema de gobierno para una Argentina mejor y muchos veníamos alertando de que se estaba transitando un proceso de endeudamiento insostenible en el cual la Argentina iba a quedar rehén de situaciones muy desafortunadas que iban a afectar a cómo vive la gente iba a afectar al día a día de las familias al día a día de las personas lamentablemente eso fue lo que pasó y eso es lo que estamos buscando resolver y que tengamos la posibilidad de hacerlo obviamente nos genera mucha paz y la elección de tener equipos fuertemente en lo técnico con conocimiento de la causa fue una decisión del presidente en todo caso hay un mérito muy fuerte de él en cada paso que se dio y nosotros sentimos mucha paz de poder estar a cargo de esa situación ¿Cómo te sentís con cómo te llevas con el reconocimiento digo por lo que ocurrió por ejemplo el video que trascendió del jefe del gabinete aplaudiendo en una de esas reuniones de seguimiento es una situación que se toma también con mucha calma porque en realidad lo que importa al fin y al cabo es poder obtener resultados que nos lleven a tener la economía que buscábamos tener y la sociedad que buscábamos tener y sabemos que hay ciclos así como tampoco antes no nos preocupaba que hubiese mucho ruido y que sabíamos que era parte del proceso en el momento en que se obtienen resultados son momentos en que surgen reconocimientos pero nunca nada ni la parte en donde hay ruido ni la parte en donde hay reconocimientos tiene que distraer a nadie del gabinete todos tienen que estar tenemos todos que estar muy enfocados en resolver situaciones que Argentina tiene que resolver y queremos resolver sobre todo en un momento en un contexto tan delicado como lo que es la crisis del coronavirus y nos quedan casi tres años y medio de gobierno para poder hacer muchísimo para Argentina ¿Cómo van a ser las negociaciones con el Fondo Monetario y el Club de París y fundamentalmente cuándo? ¿Cuándo? Digo, resolverlo ¿Cuál es el deadline? Bueno, van a comenzar pronto nosotros siempre habíamos dicho que cuando terminásemos la reestructuración con los acreedores privados íbamos a pasar al fondo o sea, pasamos de Wall Street de Nueva York y Londres y demás al Fondo Monetario Internacional bueno, ahora ya estamos muy encaminados entonces es cuestión de días se está preparando todo ese proceso de hecho y como me imagino las negociaciones complejas lógicamente porque para hacer las cosas bien hay que involucrar a la sociedad como un todo no hacer las cosas en secreto el programa anterior que sancionó el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional fue un programa que se discutió en tres semanas en el cual la sociedad sabía muy poco de lo que se estaba haciendo no tuvo legitimidad y no funcionó por el contrario le hizo mucho daño a Argentina y ahora buscamos tener un programa que sea lo contrario que ayude a Argentina y esto va a requerir de muchísima discusión ponerse de acuerdo en un montón de detalles y meses de trabajo no es algo que se va a resolver de un momento para otro ¿pero se puede resolver este año? es un poco difícil no lo descartaría pero lo más probable es que se resuelva en los primeros meses del año próximo Martín la memoria emotiva de la sociedad argentina con el Fondo Monetario Internacional por ahí con esta cuestión episodica de la directora gerente que ha tenido por lo menos desde lo declamativo una musicalidad distinta a la que nosotros venimos escuchando del organismo multilateral no es buena la memoria emotiva argentina frente al Fondo Monetario esto te decía esta musicalidad de Cristalina Giorgieva es algo que uno lo puede pensar desde el punto de vista de la estrategia es decir uno de los acreedores acompañando al gobierno para que sea más duro con otro grupo de acreedores o eso que se ha dicho puede sedimentar o puede mejor dicho pavimentar el camino para el próximo acuerdo te lo traduzco puede haber un acuerdo con el Fondo Monetario en el cual el Fondo Monetario no le pide a la Argentina